¿Qué pasa chicos? Soy el Antirubius El bastarde generado del sector informático de la zona neutra amargada por la vida corrompida por Podemos ¿Qué podemos hacer con Podemos? ¿Y qué podemos hacer con el Rubius? Que parece un vendedor catalán de conceptos gilipollezcos y de productos subnormales tipo Nintendo y los Pokémon Decididamente los 3 millones de seguidores que tienen deben ser todos del mismo psiquiátrico o centro de rehabilitación para esquizoafectivos como yo Espero que no Total Que a este chaval me parece muy bien su rollo bastante brillante en el fondo Pero Yo no sé si el nivel cultural que el protagonista del Rubius tiene y ejercen sus vídeos son... En fin... Que hay que hablar como... Oigan... 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 Subnormales... Subnormales profundos afrabricados zapateros Decididamente macho Qué triste religión Cuidaros pequeñines Oigan... 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 Oigan...